Hola, ¿cómo están todos en casa? Nosotros aquí con mucho gusto de recibirles, muy contentos porque nos hemos dado cuenta que la mamá del día de hoy es una nueva generación, es una generación de mamás muy analíticas, ya no son las mamás que no se informan, que no se documentan, son unas mamás muy preocupadas por el desarrollo de su bebé, tanto en el aspecto psicomotor, en el aspecto de aprendizaje, como en el aspecto de la salud y precisamente hablando de salud, hemos invitado a la doctora Alejandra García, muchas gracias por acompañarnos, doctora. Un placer. Invitamos a Ricardito y a su mamá Lizeth, muchas gracias por estar con nosotros y a Valentina y a Claudia, muchas gracias por acompañarnos, porque queremos que nos platiquen cómo les está yendo con ese tiempecito con respecto a los cólicos, Claudia, ¿cómo te fue a ti o cómo te está yendo? Pues nos está yendo todavía, sí le sufre de repente, algunas veces después de la toma de comida, le dura el llanto aproximadamente de 15 a 20 minutos y pues sí le sufrimos, tratamos de cambiarle de posición, darle masajito para tratar de calmarle su dolor. Ok, ¿y a ti cómo te va, Lizeth? Pues a mí la verdad sí, al principio sí me fue mal porque me duraba hasta tres horas llorando. Ahorita ya son menos, ya me dura de 15 a 20 minutos, pero sí, al principio sí, no dormía por estar cuidándolo y pues él no se la pasaba llorando. Oiga doctora, ¿por qué es esto? ¿A qué se debe este tipo de circunstancias o de situaciones? Bueno, la principal, es difícil hablar de una sola causa, generalmente es un conjunto de causas, pero digamos que las manifestaciones son siempre las mismas, son espasmos abdominales, conocidos como cólicos, que son tremendamente dolorosos, entonces eso hace que el niño lo manifieste con llanto, pero no todos los llantos del niño a pesar de ser cólicos son iguales, entonces pues yo generalmente procuro orientar a las madres para observar qué tipo de llanto y qué tipo de posición toma el niño, la hora, porque generalmente los cólicos se presentan de forma periódica, periódica a veces a la misma hora y generalmente después de las comidas, entonces eso nos indica pues primeramente que algo, algo en la dieta no está siendo apropiado, puede ser por la leche que se eligió para para dar o por lo que consume la madre cuando lo está amamantando, muchos alimentos que la madre consume son alergénicos o producen flatulencias en la madre y en el bebé también, esos alimentos pues obviamente serán las leguminosas y todos los tipos brócoli, coliflor, coles. Oiga doctora, usted nos trajo ahí una tablita muy gráfica de cuáles son los síntomas y todo, este antes era como que poco frecuente escuchar el famoso tema del reflujo y ahorita se está dando como que ya casi ningún bebé se escapa, ¿verdad? Bueno, el reflujo poca gente habla de, poco desde el punto de vista médico, poca gente habla de ello, pero el reflujo generalmente está determinado por el consumo de hierro durante el embarazo, durante el embarazo la madre consume hierro por, para mejorar sus niveles de hemoglobina y eso va a producir un efecto secundario en ella y otro en el bebé, el desarrollo de sus funciones hepáticas se viene lento y por lo tanto los procesos digestivos van a ser muy dolorosos, dolorosos y va a haber incapacidad digestiva, entonces eso es el reflujo. ¿Qué nos puede ofrecer la homeopatía para cambiar esa carita de angustia y sufrimiento por una carita feliz? Bueno, desde el punto de vista homeopático, yo siempre hablo de cuatro medicamentos homeopáticos que obviamente le pido a la madre, tiene que observar a su niño, lo tiene que observar y poder decidir cuál es el medicamento que les va a ser apropiado de acuerdo al tipo de manifestación, por ejemplo, hay un cólico en el cual el niño flexiona sus rodillas hasta casi la barbilla y las agita y las flexiona y ese cólico se alivia con ligera presión sobre el abdomen y con calor, generalmente ese cólico va a venir después de amamantarlo cuando la madre tuvo un choque, un coraje, una situación emocional, si es una madre que lo amamanta. A ver, ¿nos podría mostrar cómo es que se debe de hacer la presión en el abdomen? Ahí con Ricardito que está muy inquieto. Nosotros vamos a ver que este bebé del cual estoy yo hablando va a tener sus piernas flexionadas pero casi las flexiona de tal manera, yo no lo puedo hacer porque es una flexión voluntaria, pero ustedes toman a su bebé y con algo un poquito caliente colocan un poco de calor en su abdomen, un poco de calor en su abdomen va a bajar ese dolor. Claro, si ustedes pueden hacer eso también le podrían dar el medicamento homeopático adecuado para eso, si el bebé responde a eso, el medicamento ahí está. Yo se los di por ahí en una tablita y ustedes pueden elegirlo y verán que en unos 10-15 minutos ese bebé ya no tiene cólico. Muy bien, doctora, se nos acaba el tiempo, pero para las mamás que están pasando este proceso y quisieran probar lo que es la alternativa homeopática, por favor, pónganse en contacto con nosotros, aquí aparece el teléfono en la pantalla, ella nos está ofreciendo regalarnos una guía de qué podemos proceder para poder soportar esta temporada donde nos duele mucho a las mamás, doctora, sentimos horrible cuando vemos a nuestros bebitos sufrir y pues vamos a seguir trabajando con ella, le vamos a pedir mucho más información para ver de qué manera podemos enfrentar esta situación. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Valentina, diles adiós a tus compañeritos de allá detrás pantalla, adiós Ricardito, muchísimas gracias. No se muevan de su lugar porque continuamos con más aquí en Notivisa, buenos días, vamos con Gaby Gagiola, hasta luego.